El menor que asesinara a una maestra y luego se suicidara, hecho sangriento ocurrido la semana pasada en la ciudad de Torreón Coahuila, buscó emular lo sucedido en Colombian High School en abril del 99. Ahora, esto ha despertado una gran preocupación para padres y madres de familia aquí en Durango. Les vemos a los niños los sentimientos, desde ahí vamos a ver que el niño va a ir bien en la escuela, si no, pues no. Entonces, ¿se hace innecesaria la revisión en la escuela? Yo creo que sí, es innecesaria porque se debe revisar desde la casa. Es que ahí ya es diferente, porque no todos los niños están en la situación que el niño de Torreón está. Pues ahí a lo mejor los abuelos fallaron en algo, no le pusieron la atención de vida o el papá no se acercó al niño como debe haber. Pero igual en un colegio, imagino que los colegios de paga siempre le revisan las mochilas a los niños. Ahora, ¿usted considera que las redes sociales influyen? Claro, influyen bastante en todos los niños. ¿Los juegos? También. ¿Sí? Es obligatorio. ¿Por qué? Porque de igual manera, a veces, como padres estamos al pendiente, pero los niños son niños, les sacan a veces un punto a uno y uno no sabe a veces ni qué traen las mochilas. En lo personal, yo sí le reviso la mochila a mi niña, pero de igual manera hay padres que no lo hacen. Porque sí, bueno, yo digo que eso debe ser obligatorio. ¿Sí? Informo para Enlace Magazine, Luis Ángel Galván.